Muy buenas noches compañeras, compañeros, espero que se oiga bien, porque aquí se oía más o menos, no tan claro, espero que por allá esté llegando también, está medio muy buenas noches a todas y todos, le preguntaba a Alfredo si les iban a dar a cenar, estaba medio rara la chingadera, le dije no, no, van a dar la pura pinche ilusión, a veces están las mesas allá todas, pero no, vamos a ver, pero amor se van a llevar un chingo, porque yo quiero mucho a mí, yo estoy comprometido, en serio, en serio, miren, la verdad es que estoy muy motivado, porque me dicen, entramos directo, es una asamblea informativa, no estamos aún, no, ya no le voy a decir peor al sonido, sino que el compañero lo va a poner, no, está muy bien, está chingón el sonido, ya, corrijo, me retracto, ya está, ya, ya se oye, mejor, no estamos en campaña, porque el INE, ya ven como son de culebras, ya andan, ya me han metido varias denuncias, por supuesto, actos anticipados de campaña, no estamos en campaña, es una asamblea informativa, y como comentaba aquí nuestra compañera senadora, Giovanna Bañuelos, muchas gracias, Giovanna, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan, en esta tarde, noche de sábado, miren, es una paradoca, una aparente contradicción, porque no hay campaña, pero está el proceso abierto, el relevo del compañero presidente se hará hasta el año entrante, apenas se está cumpliendo el cuarto año, en diciembre, de su gobierno, ha hecho una tarea destacadísima, pero en los tiempos que corren, el PT decidió nombrarme su comisionado nacional de afiliación, de hecho, el 12 de noviembre, sábado, a las 12 de día, en la plaza de Santo Domingo, en la capital del país, va a haber una asamblea informativa, donde se va a dar el banderazo de salida formal de la campaña nacional de afiliación. Pero también, como aquí lo ha comentado nuestra compañera senadora, el PT lo que está determinando es que en su momento la propuesta de precandidato a la presidencia será aquí su chavo negro. Ya quiere decir que de todos los hombres que suenan, la única persona que tiene garantizado un lugar en la encuesta soy yo, porque en curso del año entrante, Morena debe sacar tres nombres en una encuesta que van a hacer. Yo estaba pensando si entraba o no, pero yo a las encuestas le tengo tanta confianza como a los paneaguados, entonces, seguro centro ahí, me hacen alguna maldad, me hacen alguna maldad. Entonces voy a esperar a que Morena saque sus tres nombres y luego en septiembre va a haber una segunda encuesta, donde ahí los tres de Morena, el que proponga el PT, que es un servidor, y el que proponga el verde, determinará la candidatura de la coalición Morena-Pete-Verde a la presidencia de la República. Yo no tengo duda que quien sea la persona que tenga la candidatura va a ganar la presidencia de la República, no hay que confiarnos. Se requiere un trabajo de unidad muy importante, se requiere seguir haciendo trabajo con la gente, casa por casa, puerta por puerta, corazón por corazón, se requiere de ir sumando voluntades, de ir articulando, de ir potenciando aún más la fuerza y la organización de nuestro pueblo. Pero antes de continuar en esa línea, así en frío, no se vale tratar de incidir en el voto, no se vale orientar el voto, tienen que dejar que todo el mundo vote libremente, no se vale hacer ninguna expresión. Les pregunto, compañeras y compañeros, a mano alzada va a ser, levanten la mano las personas que crean que el compañero presidente López Obrador debe decidir quién sea su sucesor. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano las personas que crean que debe ser el pueblo el que decida al sucesor del compañero presidente López Obrador. Ahí está. Es clarísimo la voluntad, la voluntad, la politización de la gente. El propio compañero presidente ha dicho que va a ser el pueblo el que decida. ¿Cuál es el problema? Muchos, varios, diversos. A mí me decían, cuando yo manifesté que quería ser el relevo del compañero presidente, no, estás pendejo, tú no vas a ningún lado. ¿Quién no te apoya? Tú no. No has sido nombrado por el compañero presidente. Y yo les decía, pues por más que busco en la constitución, en ningún lugar dicen que el compañero presidente me tenga que nombrar para poder aspirar. Exacto. Cualquiera, ya, no, quién sabe, tienes más de 35 años, a mí se me hace que no. Eso. Entonces, efectivamente, cualquier ciudadano mayor de 35 años se puede apuntar. Pero yo les decía, sí me ha nombrado el compañero presidente. Ya dijo que el candidato puede ser sultano, mengano o perengano. Yo soy perengano, ya está resuelto el problema. Pero hace dos semanas, compañero presidente dijo que quien lo iba a sustituir iba a ser muy radical, que él iba a parecer fresa comparado con quien venía. Y entonces ahí dije, ay, sí, ya está siendo un retrato hablado. Yo no sé si soy ojo, si está hablando de mi persona. Pero por si no fuera suficiente, recientemente, el compañero presidente dio un mensaje de unidad muy importante. A ver, cuando mencionó a su paisano, Ricardo Correa, como aspirante legítimo a la candidatura presidencial del movimiento, lo que el compañero presidente está diciendo es, basta de sectarismo, basta de descalificación, todo mundo es necesario en este movimiento, tiene derecho a aspirar. Y cuando cita mi nombre, me decía un compañero en Veracruz, no fue una concesión graciosa, Gerardo. Es un reconocimiento a la presión del pueblo que está respaldando tu legítima aspiración. Es un reconocimiento a la fuerza popular que se viene articulando en torno a tu persona. Mañana va a ser ocho días que estuve en La Paz, Baja California Sur, con mi hermanito, Víctor Castro, gobernador de Baja Sur. Y ayer planteó, dijo, el PT y Noroña, dijo él, como lo conocemos, le está planteando un reto grande al movimiento. Le está planteando que ellos quieren encabezar al movimiento. Y ahí el sectarismo plantea que no, que porque el PT es un partido pequeño, si es un partido modesto. Pero justo lo que el PT está iniciando en este momento es un proceso de crecimiento, es un proceso de apertura, es un proceso de un salto cualitativo muy importante, porque el PT está llamado a ser la fuerza política de izquierda más importante del país. Es la hora del pueblo. Y al ser la hora del pueblo, es también la hora del partido de trabajo. Es la hora de las mujeres y los hombres que han sido menospreciados, que han sido subestimados, que han sido olvidados, que han sido hechos a un lado, que han sido atropellados, que es la historia de la mayoría de nuestro pueblo. Es la hora de la gente. Es la hora de la profunda transformación. Porque cuando yo planteo este reto, trabajo, no es por una ambición personal. A mí, hace muchos años, yo crecí con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl, que tenía tercero de primaria, y cuando estaba yo terminando la universidad, fui el primero en ir a la universidad. Mis abuelos no pudieron, mis padres no pudieron. Yo fui el primero, me cambió la vida. Es muy importante la educación para las hijas y los hijos del pueblo. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo le dije, yo le decía mamá, a la política mamá. Y me dijo, ¿y por qué cabrón si tú eres bueno? ¿Qué chingas vas a hacer ahí? Es una barbaridad lo que estás planteando. Porque en ese tiempo gobernaba el PRI. Porque en ese tiempo no se veía ningún cauce de transformación. Porque en ese tiempo si querías hacer carrera política, solo se podía hacer en el partido dominante y no parecía que nuestra patria pudiera democratizarse. No se veían los caminos de posible transformación. Y yo con todo respeto a quienes hayan tenido militancia en el PRI, no me ha fui al PRI nunca. Yo decidí desde siempre, desde la izquierda, una posición de compromiso con el pueblo. Y ahí nos metimos al proceso de transformación. Nunca hemos tenido ningún interés material. El dinero no nos mueve ni una pestaña. El poder por el poder, por la parafernalia del poder, por la arrogancia, por la... por figurar, tampoco es el objetivo. La meta es lograr la plena liberación de nuestra patria y que haya justicia social hasta el último rincón de nuestra nación. Que nadie, absolutamente nadie en nuestra patria sufra por carencias económicas. A mí dicen, ¿cuál sería tu gran obra? Bueno, yo creo que la gran obra que hay que hacer en el país es que la gente coma tres veces al día. Porque recibimos el país con la mitad de los niños comiendo una vez al día. Y el 80% comiendo una vez al día si son indígenas. Porque recibimos un país donde millones de personas no cuentan ni siquiera con los servicios básicos. Acabo de estar en Jampa, que es una población importante, como en la mayoría de ciudades medianas del país. Yo les digo a la gente que decía Ricardo Flores Mahón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y yo les digo ver el amanecer, ver el atardecer, ahí quedan los restos del maravilloso atardecer. O sea, gatecano, caminar, leer un libro, o sea, en mayoría de lugares no hay libros. Les digo ir al cine, pues en Jampa no hay ni un pinche cine, pero en la mayoría de los pueblos, de las ciudades, de las comunidades del país no hay un cine para la gente. La gente no tiene derecho al ocio, no tiene derecho al descanso, no tiene derecho a la diversión, no tiene derecho a acercarse al arte, no tiene derecho a nada. Eso no puede ser posible. Nosotros tenemos que lograr que muchos de ustedes, muchas de ustedes trabajaron desde la niñez, pues ningún niño debe trabajar, ni uno solo. Todos deben ir a la escuela. Yo les digo, cuando hay niños, aquí hay algunos, se me quedan viendo así como yo, que te hice, cabrón, que me quieres matar a la escuela, porque es horrible, porque hay que cambiarla, hay que revolucionarla, hay que revolucionarla, hay que hacerla que sea libre, que las niñas, los niños amen la lectura, amen la historia, amen su cultura, amen su raíz, no se avergüencen de ser hijos e hijas surgidos del corazón del pueblo, que se les dé de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, a las niñas en las escuelas públicas del país, no una lechita pedorra y una galleta, sino bien su frutita, sus huevitos, frijolitos, su queso fresco, sus tortillitas de harina o de maíz, lo que quieran, o sea, bien alimentados, que no estén haciendo visco a la hora de la clase. Es infame que haya niños y niñas viviendo en la calle, es infame que haya jóvenes, mujeres y hombres viviendo en la calle, es inaceptable que haya adultos mayores sin un techo, nosotros tenemos que hacer que eso no suceda más en nuestra patria, que todo el mundo tenga un techo con todos los servicios, acá están en Baja California, en el norte, en el desarrollado norte, familias sin electricidad, sin agua, sin internet, que no se entiende la vida del ser humano en pleno siglo XXI, sin estos servicios, la mayoría de poblaciones sin una estructura médica suficiente, sin escuelas mínimo hasta preparatoria, idealmente hasta universidad, lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas, que no se haga negocio ni con la salud, ni con la educación de nuestro pueblo, que los servicios públicos sean los mejores y que la gente viva bien de su trabajo, que viva bien de su esfuerzo. Zacatecas es uno de los estados donde más gente ha tenido que emigrar a los Estados Unidos por falta de oportunidades. Nosotros tenemos que lograr que ni un mexicano más, ni una mexicana más salga de la patria por necesidades económicas. Nosotros tenemos que construir las condiciones para que nadie sufra por carencias económicas y eso pasa por hacer profundos cambios en la estructura económica del país. Yo soy muy ambicioso y estoy convencido que podemos construir un camino diferente para la humanidad desde México. Un camino donde lo más importante no sea la acumulación de riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Cuando el compañero presidente el 15 de septiembre dijo muere el racismo y muere el clasismo, puso el dedo sobre la llaga de dos grandes cánceres que existen en la patria. Es inaceptable que en pleno siglo XXI haya gente que piense que por su color de piel es superior. Es verdaderamente atrasado. Todas las personas merecemos el mismo respeto, nuestra dignidad como seres humanos y el color de piel es algo absolutamente superficial. Pero si eso no fuera suficiente, el 96% de la población somos morenos, somos morenas y no me refiero al partido, al movimiento, aunque para allá vamos también. No, estoy refiriendo al color de piel. Todavía le dices a alguien esto y te dice, pero yo soy moreno claro. Por eso, mamón, eres moreno, o sea, ¿qué importa si eres más claro o menos claro? O sea, eso no tiene relevancia, eso no tiene ninguna importancia. Mujo, cuando llegas a votar te dicen, tú eres moreno, vales medio voto, espérate a que llegue otro moreno. No, es un voto sin importar tu color de piel. A un blanco, un paleo no le dan un voto y a un albino, muy blanco, no le dan dos votos. Todos somos iguales en esa materia ante la ley y el clasismo, que es la otra laca, donde la gente piensa que alguien vale más por su dinero, es algo que también se tiene que modificar. La mujer más pobre de Zacatecas, un voto. El hombre más pobre de Zacatecas, un voto. Carlos Edmina, el hombre más rico del mundo, tiene 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares. Un voto, no hay diferencia. Compañero presidente, que es un líder excepcional, político, fuera de serie. Un voto, no somos el PRI, somos iguales. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Y como dice una canción, ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Yo les pongo mucho el ejemplo de Servirje, el dueño de Bimbo, que tenía miles de millones de dólares, se murió hace un par de años, no se llevó nada a la tumba, no se llevó ni un pinche 143 mil millones de dólares, 143 mil millones de dólares, mientras la mayoría de la población carece hasta de lo fundamental. Así es que para mí es muy claro que lo que necesitamos no solo es la continuidad de lo que ha hecho el compañero presidente, que es un esfuerzo importante, que ha abierto una avenida democrática de transformación para el país, que ha cumplido los compromisos que hizo en campaña, pero que es evidente que son tan grandes las desigualdades, las injusticias, las carencias que hay en nuestra patria, que es mucho lo que tenemos por realizar. Yo estoy convencido que en 2024 debemos convocar a una asamblea del pueblo de mujeres y hombres, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, empresarios, trabajadores, vendedores, ambulantes, comerciantes, jóvenes, estudiantes, profesionistas, actores, pueblos originarios, de la diversidad, mujeres, de todo el abanico que representa nuestra patria para discutir una reforma a la constitución de 1917. Recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, de rocarribes, agua, petróleo, telecomunicaciones, sol, viento, bosque, tierra, todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Empezar un profundo proceso de transformación continuada. Un profundo proceso de transformación que por lo menos, como mínimo, logremos restablecer, yo creo que tenemos que ir más lejos, pero por lo menos restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución. Antigüedad, aguinando, pensión, jubilación, vacaciones, reparto de utilidades. Al campo esos derechos no llegaron nunca. Hace rato saludamos a unas compañeras que están luchando por la pesadilla que se han convertido en los créditos del Foviste, no solo los del Foviste, los del Infonavit, todos los créditos que eran sociales se han convertido en vez de un beneficio, en un lastre para el desarrollo de las familias. Tenemos que construir vivienda popular. Hace décadas que no se construye. O sea, es mucho lo que se tiene que hacer, es mucho lo que se tiene que realizar, pero eso solo puede llevarse a cabo si el pueblo impulsa este proceso de transformación. Si el pueblo decide que hay que profundizar esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Miren, compañeras, compañeros, compañeros, yo no soy ningún ingenio. Yo estoy consciente que si la gente no empuja este proceso de transformación, la revolución se va a ir deteniendo, no va a ir respondiendo a las demandas. En la parte electoral yo no tengo duda de que vamos a ganar el año que entra el Estado de México y Coahuila, no tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda, fíjense lo que voy a decir, que todas las personas que aquí estamos no volveremos a ver la derrota en una elección presidencial. Estoy convencido que este movimiento va a gobernar por décadas el país. Pero para ello es muy importante la unidad, la unidad del PT, la unidad de Morena, la unidad del Verde, la unidad de los tres partidos, la unidad del movimiento, y eso se dice fácil, pero es muy difícil de consolidar. Tenemos que superar todo sectarismo, tenemos que convocar a la lucha a todo mundo, tenemos que tener claridad de algo muy simple, de algo muy obvio, de algo que está a la vista, que se ejerce, que sin embargo pareciera no darse cuenta mucha gente de ello. Y que es que el poder está abajo, que el poder está en la gente, que no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos en el apoyo de la gente, incluido al compañero presidente López Obrador. El proceso de transformación no podría llevarse a cabo sin el enorme respaldo popular. Nos hicieron fraude en 88, nos hicieron fraude en 2006, nos la volvieron a repetir en 2012, y lo intentaron nuevamente en 2018, y si en 2018 no pudieron, fue gracias a la enorme participación de la gente que se volcó a las urnas y dijo, se acabó, basta, se van, no los queremos más, y determinó que el compañero presidente encabezaba los destinos de la nación. Fíjense qué tan poderoso es el pueblo, que se unió el Brillo y el PAN, que eran supuestamente enemigos acérrimos. Yo les decía que eran lo mismo, que hacían el amor en lo oscurito. Ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. El PRD les levanta la cola del vestido de novio, y, bueno, dicen que ya se divorciaron. Son unos irresponsables, no se ponen a pensar en los pequeños, ahora el PRD no sabe si irse con papá o con mamá, allá anda batallando. Pero que se nos chupé la bruja por traidores al pueblo, porque son una pandilla de rufiados que el único que hicieron fue empobrecer al pueblo y cerrarle todo tipo de posibilidades de desarrollo. Si hoy la patria está en llamas, si hoy la patria está muy complicada, ha sido por esos gobiernos anteriores y responsables, no porque nosotros no asomamos la responsabilidad, sino porque enderezar los rumbos del país está siendo muy arduo, muy difícil, muy complicado. Voy terminando, compañeras, compañeros. Les voy a decir por qué no nos van a poder derrotar. Porque tenemos a los dos líderes más importantes que hay en el país. Compañero presidente, que es un hombre excepcional, que es un patriota, que es un político fuera de serie, un compañero entregadísimo en cuerpo y alma al servicio de nuestro pueblo, de nuestra patria, pero con todo el cariño, admiración y respeto que le tengo al compañero presidente, el líder más importante del país, no sé, el líder más importante del país es el pueblo de México, el pie de noche, el pueblo de México politizado, el pueblo de México haciendo la voz, impulsando este proceso de transformación. Así es que esa es la razón de por qué no nos van a poder derrotar. Nos van a ser los mandados de aquí en adelante. Pero tenemos que cuidar, insisto, la unidad. Yo estoy confiado. se burlaban y todavía hay algunos que dicen ay, el Noroña cree que de carpita en carpita va a ganar la candidatura y la presidencia. Y yo les digo, pues de carpita en carpita me los voy a chingar. Porque estoy reuniéndome con la gente, estoy reuniéndome en los padres, en los vecinos, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, en las universidades, en todos lados. Yo estoy convencido que es hablando con la gente como se va construyendo las condiciones para el cambio. Así es que yo les digo, no traemos dinero, no traemos más que el corazón bien puesto en su lugar, la convocatoria a la lucha, a la organización, al esfuerzo. Y entonces yo le estoy pidiendo a la gente algo muy sencillo. Que ponga en su puerta, que ponga en su ventana una cartulina que diga Noroña es pueblo. No, no tenemos dinero para mandarlas a hacer, pero tampoco queremos. Queremos que sea a mano por la gente. Y si no tiene para una cartulina, pues con un folder que recicle y ahí con unos chicles lo pegan, no le hacen. Pero que diga claramente ahí Noroña es pueblo. ¿Por qué? Porque si logramos que en un año esa y muchas formas de manifestación pública de la gente en torno a nuestra en su momento aspiración se materialice, cuando hagan la encuesta pues no van a poder manipularla. Se les va a dificultar si tienen esa tentación. Va a ser tan claro el apoyo que no va a haber manera que nieguen esto. Yo les digo, la mayoría son creyentes y les habrá tocado alguna vez que la iglesia hace alguna rifa y cuando no quieren entregar el premio dicen se lo ganó la Virgen. Así yo no quiero que se lo gane la Virgen la encuesta, yo quiero que el pueblo realmente decida, que determine quién es la persona que quiere que encabece primero la candidatura al movimiento y luego a toda la cual dice y no quiero terminar se va a abrir el micrófono entiendo que un micrófono ahí ¡Se siente! ¡Concadiente está presente! ¡Se siente! ¡Concadiente está presente! Ya me va ya me va a salir ya me va a salir lo maldoso ¡Hablo! ¡Presidente! ¡Noroña! ¡Es siguiente! ¡Hablo! ¡Hay un tema que no quiero dejar de comentar compañeros compañeras tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres las mujeres son discriminadas violentadas avasalladas hostilizadas acosadas abusadas sexualmente violadas sexualmente asesinadas por ser mujeres esta es una situación que no se puede mantener que se debe modificar y eso no es un problema solo de las esferas de gobierno porque esa violencia empieza en casa muchas mujeres son violentadas en casa inclusive violadas sexuales en casa por amigos por familiares por seres cercanos en el trabajo en la escuela en lugares donde deberían estar seguras yo le pregunto en todas las asambleas a los compañeros varones ¿quién de nosotros la mañana de hoy nos preocupamos de cómo íbamos a salir vestidos a la calle para no provocar a una mujer para que no nos fuera a acosar para que no nos fuera a violentar para que no quisiera tocarnos en contra de nuestra voluntad para que no quisiera violarnos sexualmente esa no es una preocupación que tengamos los hombres alce la mano el compañero que haya sufrido una agresión sexual por parte de una mujer de repente algún despistado alza la mano y digo no, no no que te madre tu mujer eso es otra cosa que haya sido acosado sexualmente violentado sexualmente alce la mano la compañera que nunca haya sido agredida sexualmente en su vida ¿se dan cuenta compañeros? se dan cuenta no hay ni una mano levantada las mujeres son agredidas sexualmente todo el tiempo desde cosas aparentemente sencillas como que saludan y no le quieres regresar la mano ya acabó ya acabó que la jalan para darle el beso a fuerza que le dan el beso cerca de la boca que le agarran una nalga fue sin querer que le dan una remol ayer estaba ayer estaba en cuerna ya estaban bien acalderonados unos compañeros y cuando empecé a hablar de este tema es que les gusta no si a todos nos gusta la sexualidad nada más que decidimos con quién queremos tener esa relación no puede ser forzada no puede ser obligada no puede ser impuesta por la fuerza yo le digo a los compañeros porque le dicen me provocó no si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere es una relación de mutuo consentimiento se tiene que respetar la dignidad de las mujeres y se tiene que respetar su libre sexualidad igual que los hombres quieren darle gusto al gusto porque el placer sexual es un regalo maravilloso de la vida pero es una libre determinación la que debe dominar y el tema fuerte el tema de fondo las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo las mujeres tienen derecho a decidir cuando quieren ser madres no se les debe imponer esa condición a un hombre no se nos puede imponer la paternidad si no queremos ellos no somos padres lo más que pueden sacar de un varón es la pensión y si uno es culebra ni eso obtiene y una mujer a fuerza tiene que parir a veces sin ser mujer a veces una niña de 11 de 12 de 13 de 14 una jovencita de 15 de 16 de 17 eso no puede continuar se tiene que respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo porque si eso no se respeta no puede haber plena igualdad hay compañeros varones hay compañeros varones que me dicen no estoy de acuerdo pues es muy sencillo compañero si no está de acuerdo no embarace a alguien porque andas convenciendo a la mujer la convences la embarazas y luego se embarazó sola la virgen milagro se da la fuga no si un compañero no está de acuerdo no embarace a nadie y haz un solucionado porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada día del año o más y una mujer se embaraza una vez al año decía un amigo que un hombre puede embarazar a 9 mujeres al día yo creo que está diciendo fantasías no si conocen a alguien así no lo dejen ir o sea es un fenómeno de la naturaleza pero es evidente que si un compañero no está de acuerdo con enmicarse el pipí o hacerse la vasectomía en sismo radical está solucionado el asunto y si una compañera no está de acuerdo en interrumpir el embarazo no lo interrumpa es un derecho no una obligación pero aquí en Zacatecas hoy aquí y ahora las mujeres interrumpen el embarazo con o si nuestro consentimiento y ponen en peligro la libertad la salud y la vida y eso no debe continuar hay quien le dice Gerardo como tocas esos temas que ahora quiere ser el relevo el compañero presidente la sociedad es muy conservadora se tienen que hablar estos temas se tienen que discutir se tienen que reflexionar tenemos que cambiar muchísimas cosas una revolución es una profunda transformación y esa revolución no puede llevarse a cabo si nosotros no cambiamos si nosotros nos negamos a modificar una serie de conductas que es obligado que se transformen que se modifiquen que se lleven a cabo Cierro quien me puede negar que el pueblo trabaja 10 horas al día y que las mujeres trabajan más que empiezan la jornada siempre antes que el varón que siempre la terminan al último que si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y que si el marido les salve un hijo de grandote ya se chingaron unos ratones tenemos que cambiar todas esas condiciones tenemos que generar plena igualdad nadie debe recargarse en la otra persona tenemos que ser solidarios conscientes empáticos e impulsar este proceso de transformación que no para aquí que tienen muchísimos obstáculos por superar Cierro para las mujeres y los hombres surgidos del corazón del pueblo nada nos es dado gratis nada nos es fácil todo el tiempo el camino está lleno de obstáculos y dificultades siempre se nos subestima siempre se nos trata de hacer un lado siempre se trata de desconocer nuestra fuerza nuestro talento nuestro compromiso nuestra dedicación sabemos que todo ha sido a contracorriente y que así va a seguir siendo por un tiempo pero no tengo la menor duda que la fuerza del pueblo acabará imponiéndose que la transformación de fondo acabará llevándose a cabo esta es una revolución no necesitamos tomar las armas para entender que estamos haciendo un poderoso proceso de transformación y esta revolución no tiene marcha atrás no podrán detenerla porque la gente tiene un hartazgo de la corrupción de la impunidad de la injusticia de la desigualdad de la falta de oportunidades y eso lo tenemos que cambiar entre todos y entre todas así como ha sido siempre así seguirá siendo que todo esto no nos será dado como decía acabo de terminar Fierro Bonello un libro de Martin Luther King donde decía la historia nos enseña que el opresor nunca libera al oprimir que tiene que ser la lucha de quien está viviendo una injusticia la que pueda llevar a cabo la transformación Martin Luther King que era creyente yo decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia yo estoy convencido que todo ser humano estamos obligados a combatir la injusticia y más obligados estamos a hacerlo cuando somos nosotros mismos los que sufrimos esa injusticia y nuestra patria está llena de atropellos está llena de desigualdad está llena de injusticias el poder judicial está totalmente corrompido no existe justicia para el pueblo la balanza de la justicia se inclina donde ponen el dinero y todo eso se tiene que acabar así es que como ven compañeras y compañeros tenemos un reto muy grande por delante pero no tengo la menor duda de que vamos a alcanzar el objetivo dije que ya terminaba pero en todas las asambleas siempre les comparto mi número telefónico no importa el tamaño de la misma ese teléfono que yo contesto no necesitan hablarme para ver si es mi número todavía algunos me preguntan es que quería decirme este número no te vi el del vecino pero hoy lo estoy contestando es mi número no me manden whatsapp me saturan no me manden videos no me manden fotografías no me manden cadenas de oración ya les dije que no creo entonces ahí les va listas listos 55 35 25 83 9 9 lo repito 55 35 25 83 9 la mayor parte del tiempo estoy arrumbado entonces si no contesto luego voy regresando las llamadas no se desesperen o insistan y este y ya saben como soy si algo puedo ayudar con mucho gusto y si no se puede también así de claridoso como soy se los digo también con mucha franqueza estoy muy contento de estar aquí en Zacatecas yo ya no les vuelvo a decir a los compañeros ya es la última que les digo esta reunión tenemos que llevarlo a cabo en la plaza pública ahí es donde debemos reunirnos el pueblo y los lugares abiertos para que la gente nos vea nos escuche se sume valore lo que estamos comentando hoy aquí está agradable porque afuera está fresquito y aquí estamos hasta con calor pero yo creo que tenemos que ir a las plazas públicas porque es ahí donde debemos reunirnos yo sé que hoy tiene algunos festivales y además es sábado y no sé cuántas cosas están en las callejoneadas en Francia y no sé cuántas más pero yo creo que hay que ir a las plazas públicas y no me queda más que agradecerle a todas y todos su asistencia sobre todo los que vienen de poblados vecinos que por más conurbados que estén se lleva su tiempo se lleva su esfuerzo implica recursos implica compromiso implica voluntad se los agradezco de verdad de todo corazón y quiero particularmente agradecer a mis compañeros compañeros y amigos a FEMAD compañero diputado federal somos padres estamos en la cámara y con mucha generosidad ha estado armando estas invitaciones y a mi compañera senadora de la república Giovanna Banuelo muchísimas gracias a nuestra compañera diputada mi compañero alcance compañeros dirigentes pero sobre todo a todas y todos ustedes de verdad de corazón muchas gracias y yo insisto tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad la vida es un regalo maravilloso no estamos aquí para sufrir la vida no solo es trabajo tenemos que encontrar nuestros potenciales desarrollarlos y dejar una huella de nuestro paso por esta vida muchísimas gracias compañeras y compañeros un abrazo para todos y para todos gracias gracias gracias